Bueno, estamos en la puerta de la comisaria porque vecinos del futuro barrio El Seibo, que es un lote y una vivienda, tienen distintos problemas que hoy, bueno, se vino a plantear a las autoridades aquí en la comisaria, donde también participaron Defensa Civil y Tránsito del Municipio. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, ¿cuál era la preocupación que tenían en el barrio? No, la preocupación más grande que tenemos en el barrio, puntualmente, es la seguridad. Hay varios casos de inseguridad, pedreados a las noches, autos que pasan a altas velocidades, por eso también estaba bueno que estuvo tránsito en la reunión. Pero bueno, casi el foco puntual fue el tema de la inseguridad. Están robando continuamente. Bueno, sabemos que son menores porque los vemos caminando por la calle. O sea que, bueno, también es una problemática ya social que tampoco podemos hoy resolver nosotros como vecinos. Pero bueno, el problema más grande era eso del tema de la seguridad. Por eso, puntualmente, anoche hubo unos varios problemas con el tema de piedras que tiraron a varios vecinos. Una vecina estuvo muy asustada toda la noche. Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces medio como que nos movilizamos por ese lado. Y bueno, empezamos a mover como vecinos para empezar a resolver esta problemática. También desde el lado que podamos. O sea, tampoco queremos meternos en algo que no nos corresponde, pero sí somos vecinos, es un barrio que nos corresponde resolver a nosotros. Y la idea es esa, empezar a resolver las problemáticas como vecinos unidos. Sería la lógica. Y hoy domingo se reunieron arrancando por el jefe de la asociación comunal y otras autoridades municipales. Exacto, por lo menos, bueno, hoy agradecemos totalmente que nos recibieron, nos dieron una respuesta prácticamente favorable con nosotros. El tiempo fue inmediato porque, o sea, hoy domingo fue, o sea, a la madrugada fueron los problemas, hoy a las 7 de la tarde nos reunimos. Así que prácticamente la respuesta por ellos y también el acceso a las respuestas favorables para nosotros fueron prácticamente inmediatas. Después, bueno, obviamente, protocolarmente, burocráticamente, vamos a estar también esperando y acompañándolos también lo que podamos para poder resolver esta problemática. ¿En lo inmediato de qué manera va a actuar la policía, tránsito, defensa civil? Nos comentaron de empezar a poner cámaras de seguridad. Nos empezaron a comentar también el tema de que siempre denunciemos cualquier hecho, porque ellos también actúan sobre las denuncias que se van haciendo. O sea, si como vecinos no hacemos denuncia... Si además las denuncias van sentando un precedente. Exactamente. O sea, nosotros como vecinos nos quejamos de que hay mucho robo, pero estadísticamente no tienen una cantidad de robos, por lo menos avisados acá en la comisaría, es lógico que ellos no pueden actuar mucho de esa manera. Así que siempre, también nos recalcaron siempre, cualquier problema que hagamos una denuncia, que avisemos al 101 acá en la comisaría, a monitoreo, o sea, pusieron completa disposición para empezar a responder a estos problemas. Tenemos que abrir una puerta donde seguramente van a mantener más reuniones a futuro, de ser necesario, ¿no? Sí, es la idea, es la idea. La pronta respuesta que tuvimos también, la gente se solicitó una audiencia y nos dieron la brevedad, o sea, inmediatamente nos atendieron, ¿no? Es algo, la verdad que para agradecerlo, es muy favorable para nosotros. O sea, que se van contentos de la reunión. Sí, sí, es una problemática que, bueno, como comunidad la tenemos que abordar en conjunto, no es, es capa ya a una situación que tenga que ver con un solo polo, ¿sí? Y tampoco es exclusiva de hablar de usted, digamos, que es en todo lado. Tampoco podemos pedir exclusividad sobre la problemática nuestra, o sea, pero sí hacer... En ese, tratamos de hacer foco en ese conjunto, comunidad, para articular los medios que nos permitan mejorar esta situación y que sea acorde para todos y que podamos vivir tranquilos, que es lo que, en definitiva, uno busca. Así que, en ese sentido, estuvieron muy atentos, nos propusieron mejorar o modificar la frecuencia de los patrullajes, atendiendo a este problema durante la noche, va a haber mayor presencia. Y, bueno, esperamos que con eso logremos reducir un poco este inconveniente que estamos teniendo, tanto las personas que están viviendo como la gente que está en construcción, que te desaparecen las cosas. Y, bueno, todos sabemos la situación en la que estamos, que está todo carísimo, y te desaparece algo y la verdad es que te genera un re problema. Así que, bueno, en ese sentido, estamos conformes y esperamos que, bueno, que resolverlo. Bueno, les agradezco que vayan a tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cés.